Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria que vive la ciudad, así como las medidas implementadas para evitar el contagio del COVID-19, entre las cuales se prohíben los eventos masivos o reuniones de más de 10 personas, y asumiendo las recomendaciones para atender los diferentes procesos con el fin de construir los planes de desarrollo territorial dadas por el Ministerio del Interior, los eventos de pre-consulta y consulta se realizarán de manera virtual. En el contexto de la elaboración del plan distrital de desarrollo y comprometidos con los derechos pluriculturales desde la Secretaría de Gobierno, me permito invitar a toda la población negra, afrodescendiente, raizal, palenquera e indígena a participar en la pre-consulta y consulta étnica, tal cual lo dispone la Ley 70 de 1993. Para ello, se ha solicitado a los miembros de la comunidad indígena CENU y las 24 organizaciones registradas y reconocidas por la Secretaría de Gobierno, así como todo ciudadano que haga parte de este grupo poblacional, se inscriban a través de la página web de la Alcaldía Distrital o sus redes sociales. Esta se llevará a cabo los días 20 y 21 de abril, la pre-consulta, y el día 26 de abril del año en curso, la consulta étnica en los canales virtuales dispuestos por la Administración Distrital, que están habilitados en nuestra página web. Con ello, buscamos garantizar el goce de sus derechos constitucionales y legales. Ese documento entregado por las comunidades étnicas será analizado por el Gobierno distrital y en base a ello para las inclusiones que considere pertinentes al Plan de Desarrollo, el cual será presentado nuevamente en la consulta que se realizará el próximo 26 de abril.